Viejo, échese mi corrido ¿Quién va a tomar ahora? ¿Quién se va a animar? Ya saben que va pa' largo Y así andan los plebes con toda la viada Y pa' las cristianas nunca se me raja ¿Quién digo yo? Va empezando la parranda Para tomar Tengo amigos que me sobran Que son de respeto y cuento con su apoyo Que en a cualquier hora Allá por Sonora o en el río Mayo Llego a Navajo y de vuelta a San Carlos ¿Quién digo yo? Mexicali está esperando Suena la banda macioso tocando su rido Que enciende mi raza Y si se empiezan los plebes ya sabe la gente Que es una amenaza ¿Quién digo yo? Que esta noche va para la arena Y seguimos por la misma ruta Por recluta Y este no es cualquier sitio Puro sitio récord ¿Quién digo yo? Lo demás va por mi cuenta Los quiero en acción Y festejo el día de hoy Ya coronamos la vuelta Un ángel del cielo siempre me acompaña Y cuando lo visito es por unas veladas ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? Va a empezar la desvelada Suena la banda macioso tocando corrido Se enciende mi raza Y si se empiezan los plebes ya sabe la gente Que es una amenaza ¿Quién digo yo? Que esta noche va para la rega ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.